1, 2, 3, 4 Cada mañana es diferente Que parezca lo de siempre Por como el tiempo se apiló Ayer lloré cuando no estabas Parece que no siento nada Sin embargo dolió Ya tuve un sueño y tengo fe Y sé que tengo que correr A ver si puedo alcanzarte Y tantas vueltas en la cama Poseído por la noche Cualquier futuro es mejor Cuando vuelvas a esconderte amor En tu laberinto de luz Te hallaré y seré tu sombra Ya tuve un sueño y tengo fe Y sé que tengo que correr Para volver a besarte Y si hace falta gritaré Y cuando hables callaré Porque sé cómo escucharte Como un diamante puro Quiero cada corazón Perfecto amor Y si me duermo esta vez Será porque te puedo ver Al otro extremo de este hilo Ya tuve un sueño y tengo fe Y sé que tengo que correr Para volver a besarte Para volver a besarte Y si hace falta gritaré Y cuando hables callaré Porque sé cómo escucharte Como un diamante puro Cada corazón Perfecto amor